Panorama presenta la entrevista 8 de la mañana con 31 minutos volvemos con más información a Panorama vamos a nuestra entrevista esta mañana me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la doctora María Luisa Zorrilla Abascal quien es directora de formación multimodal EYM de nuestra universidad doctora bienvenida a Panorama muy buenos días ¿qué tal? muy buenos días doctora para platicarnos acerca de los cursos en línea que están disponibles que oferta EYM si nos pudiera platicar un poquito de qué se trata sí muchas gracias bueno pues ya desde hace varios años en EYM venimos trabajando en un modelo de curso que pues es denominado curso abierto ¿no? se llaman cursos abiertos porque cualquiera los puede tomar no necesitan ser estudiantes ni personal de la universidad no necesitan pagar no necesitan tener grados previos por eso se llaman cursos abiertos y nuestra oferta de cursos abiertos en línea pues principalmente la tenemos en dos espacios tenemos una plataforma de cursos abiertos propia de la universidad es una plataforma que se llama Moodle pero es una plataforma que hemos configurado para que la gente se pueda inscribir sola en ella que se pueda dar de alta sola en esa plataforma por eso se llama de cursos abiertos y también tenemos oferta de cursos fuera de nuestra plataforma en la plataforma que se llama México X de la Secretaría de Educación Pública entonces ahorita tenemos en estas dos les voy a contar muy rápido que tenemos qué cursos estamos ofertando ahorita en la plataforma de la UAM tenemos cuatro cursos abiertos uno es un MOOC de lenguaje incluyente y no sexista este lo creamos principalmente pues para la comunidad universitaria para que todos aprendamos a expresarnos sin pues sin algunos vicios que tenemos en el lenguaje que lo hacen excluyente o sexista pero está abierto totalmente a todo el público que se interese en este tema también tenemos otro curso que es de herramientas y estrategias digitales para la tutoría ese sí está un poquito más enfocado a docentes y tenemos dos MOOC esto de MOOC con N al principio significa nano open online course o sea un curso abierto pero nano es decir que es muy chiquito son cursos muy pequeños que se pueden hacer en pocas horas estos dos nanos que tenemos uno se llama organizadores gráficos para el aprendizaje este es útil para cualquier persona que quiera aprender a representar de forma gráfica o visual sus ideas este es muy útil por ejemplo para estudiantes que quieran aprender más de representaciones de esquemas de cómo organizar la información y tenemos otro que se llama usos educativos del podcast que pues también está un poquito más enfocado a docentes esos son los cuatro que tenemos ahorita en nuestra plataforma de cursos abiertos y si quieres te doy el vínculo para ingresar a esta plataforma e inscribirse o no sé si quieras comentar algo de estos cuatro cursos Sí, importante, muy interesantes estos cuatro ofertas doctora, sobre todo este de lenguaje incluyente y no sexista me parece también interesante, usted lo acaba de mencionar es importante conocer cómo expresar de manera correcta pues los tipos de lenguajes este ha sido nuevo, platícanos un poquito más cómo está integrado, qué es lo que se trabaja Sí, muchas gracias, este es un esfuerzo institucional importante porque participaron en él diferentes dependencias de la universidad para crearlo, no sólo participó EYM sino también estuvo involucrada muy activamente la unidad para la inclusión educativa y atención a la diversidad de la propia universidad la unidad de atención a víctimas de violencia también de la UAM y la Procuraduría de los Derechos Académicos todas estas instancias junto con EYM diseñamos este curso totalmente en línea, gratuito y pues el curso plantea no sólo las formas digamos recomendables o recomendadas de expresarse respecto a ciertos grupos poblacionales sino que también lo más importante es que nos hace reflexionar acerca de que la forma en que nos expresamos construye realidades y esto me parece fundamental porque a veces la gente dice ¡ay, qué delicados! hay gente que dice antes les decíamos negros y nadie se ofendía antes les decíamos gordos y nadie se ofendía y ahora la gente se volvió muy delicada pero yo creo que hay que pensar un poquito más allá de esto o sea, no estamos hablando que la gente se ha vuelto delicada estamos hablando de que la forma en que nombramos hace que construyamos la realidad y que excluyamos o discriminemos a ciertos grupos y que no les demos el trato respetuoso y pues adecuado que merecemos todas las personas entonces por eso en este curso decimos bueno, hay otras formas de nombrar y siendo incluyente, siendo respetuoso entonces yo creo que la reflexión más importante es entender que esto lo hacemos para transitar a una sociedad que sea más incluyente en donde todos nos sintamos a gusto y en donde nadie se sienta ofendido por la forma en que es referido o la forma en que es aludida y bueno, pues esto comenzó muy fuerte sobre todo a partir del movimiento feminista de las mujeres, de sentirse excluidas en ese genérico masculino pero pues ha permeado para hablar de muchos grupos entonces hablamos de cuestiones raciales de preferencias de género hablamos de personas mayores hablamos de personas con discapacidad hablamos de personas migrantes o sea, es un universo muy grande el de las personas que se cubren en este curso donde hablamos del lenguaje incluyente Así es, muy importante entonces doctora esto del nombrar y construir realidades entender también la diversidad que hay en nuestra universidad pues doctora, ahora sí ¿cómo podemos participar en estos cursos? ¿está abierto para estudiantes, docentes, trabajadores? ¿cómo es el proceso? para todo público o sea, docentes, estudiantes, trabajadores pero también todo público pueden ingresar nuestra plataforma de cursos abiertos se llama así, cursos abiertos todo de corrido punto UAM punto MX y en la propia portada o sea, llegando a la plataforma ahí vienen las instrucciones de cómo registrarse es muy sencillo solo hay que darse de alta una vez en la plataforma y una vez que se registra uno ya puede entrar y ver la oferta de cursos y elegir el que quiere tomar todos estos cursos estos cuatro que mencioné están abiertos hasta el día 30 de noviembre entonces desde ahorita hasta el 30 de noviembre si se inscriben pueden llevársela paso a pasito pueden hacerlas tranquilamente como decía los dos NUCs son muy cortitos el de herramientas de la tutoría sí es un poco más largo igual que el de el de lenguaje incluyente pero todos son gratuitos son en línea y los pueden hacer a su propio ritmo estos son los que tenemos en esta plataforma de cursos abiertos punto UAM y muy brevemente les recuerdo los dos que tenemos fuera que son los de México X tenemos abierto el de búsqueda en internet para universitarios ese curso pues ha sido muy exitoso actualmente ya está en su octava emisión ese curso lo tenemos disponible hasta el 3 de diciembre y bueno pues es es un es un producto que ha tenido mucho éxito porque la gente todos los estudiantes maestros toda la gente que lo toma y público en general siempre nos dicen bueno yo creía que sabía buscar en internet y hasta que tomé este curso descubrí que no sabía y que hay muchas otras cosas que puedo aprender de cómo hacer búsquedas efectivas ¿no? sobre todo búsquedas cuando estamos haciendo una tesis una investigación académica se enfoca ese tipo de búsquedas el curso entonces ese también lo tenemos disponible en México X y el otro que tenemos ahorita abierto en México X es un curso que tradujimos para la UNESCO que se llama alfabetismo mediático e informacional es un curso que se creó en inglés que nosotros tradujimos y adaptamos para población hispana y bueno pues es un curso que nos enseña a interactuar de forma responsable de forma activa con los medios y con la información y esto pues es muy importante actualmente que todos somos ciudadanos digitales entonces este curso creado por la UNESCO para todo el mundo también está ahorita disponible en español en México X a través de la UAE no pues aprovechar entonces doctora estas oportunidades estos cursos totalmente gratuitos que la universidad ofrece y que ustedes pues muy amablemente han hecho esta labor este trabajo para compartirnos pues estas herramientas estas habilidades muy necesarias y pertinentes para pues el contexto que estamos viviendo doctora pues algo más que nos quiera compartir el mensaje para todos aquellos que pues se animen también a a inscribirse a estos a este tipo de cursos si pues nada más recordarles que si les interesan los de México X la plataforma es www.mexicox.gov.mx y si tienen cualquier duda o consulta respecto a toda esta oferta pues mándanos un correito a ym arroba mexicox.gov.mx si es de los cursos de México X o también nos puedes escribir a contacto arroba e guion medio guaym.mx estaremos muy pues muy atentos a si hay dudas o comentarios de la audiencia y pues encantados de recibirlos en todos los cursos abiertos que ofrece la UAM para la comunidad universitaria y el público en general bien pues ahí está para todos nuestros radioescuchas a todo el público en general esta invitación a inscribirse a estos cursos que oferta formación multimodal de UAM de nuestra universidad pues doctora María Luisa Zorrilla pues gracias por compartirnos esta información acerca de estos cursos y bueno pues muy atentos para cómo se desarrollan y pues las nuevas ofertas que también vengan de esta formación multimodal gracias doctora muchas gracias buen día buenos días